Muy, muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Soy Macarena Alonso de Otras Voces. ¿Qué tal, Macarena? Buenos días. Gracias por ser más. Gracias a vos, gracias a vos por darnos esta oportunidad de poder tener esta charla. Gustavo, te queremos, como vos que sos economista, empresario, pyme, ¿cómo ves la situación, la situación de los ingresos, la situación de los precios? ¿Hay un plan económico? ¿Estamos encaminados? ¿Cómo ves en general? Mirá, vos por partes, yo creo que Argentina viene de un deterioro, lo que los economistas llaman deterioro secular, es decir, desde hace mucho tiempo, secular refiere a siglos, y hemos llegado para mí al punto de la inviabilidad más absoluta. A ver, yo no me imagino que el país pueda seguir mucho tiempo más como está, sin algún cambio disruptivo para uno o para otro lado. Por eso yo creo que estamos como en una suerte de punto de inflexión. Y si vos me hiciste una fotografía, bueno, no me preguntes a mí, preguntan a la gente, la gente está muy apretada con la inflación, la inflación es absolutamente estresante y angustiante, la Argentina no tiene productividad porque no produce mucho, no estamos trabajando bien, y lo poco que producimos se lo comen los impuestos. Esta es la realidad de la Argentina. Desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora llegamos a un punto de agobio importante, con lo más grave que puede traer el agobio, porque el agobio lo que trae es el acostumbramiento. Eso es lo peor de todo. Entonces, fíjate, en el extremo, vamos al extremo de lo mal que puede estar una persona en la historia, en un gulag soviético, y la gente al cuarto año se acostumbraba, se dice, bueno, es listo, esto es así. Te vas acostumbrando, hoy no me matan a mí, te matan. Pero bueno, esto es lo peor que nos puede pasar, y no se está sucediendo. Entonces, hay una reacción juvenil hacia la migración, hay una reacción de otra parte de la población hacia la informalidad, pero nos da cuenta que eso no es estable. Se pueden vaciar, ni pueden ser 100% informales. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo arreglamos esto rápido. Sí, justamente estábamos hablando de la situación hoy de los trabajadores, y bueno, hablábamos de la informalidad, de la precariedad, y de la dificultad por ahí de alcanzar un nivel de vida digno, como por ahí estábamos acostumbrados en otros periodos. Y con respecto a, bueno, ayer hubo una reunión de Roberto Feletti con los empresarios de lo que es las alimenticias, por el tema de los precios cuidados. ¿Estás a favor de este programa? ¿Crees que se pueden encontrar los precios de esa manera? ¿Hay otras posibilidades, no? Como para frenar un poco, porque es lo que está pulverizando, digamos, el valor adquisitivo del salario. No, bueno, ahí es donde ves que estamos en gran parte del problema, ¿no? Es decir, la inflación es un problema muy serio que debe tratarse con políticas serias. La inflación es un impuesto que impone el Estado sobre la población, y en lugar de cobrarlo con los legisladores, levantando la mano y legislando un impuesto, emite moneda y con eso logra el mismo objetivo, ¿ok? En la inflación es el que recauda el Estado, y los que pagan son los contribuyentes en mayor o menor medida que se puedan o no esconder del impuesto inflacionario. Esta es la realidad. Después que viene un relato, viene todo un cuento de que la inflación es culpa de los comerciantes, que aumentan los precios, que tienen márgenes de ganancias, y son grupos monopólicos, formadores de precios, toda una fantasía absolutamente inexistente en cada una de las palabras que te mencioné, y de ahí sale la política de precios cuidados o de control de precios. Aún así, aún asumiendo que tuviera razón esa explicación de la inflación, que es totalmente falsa, el instrumento de control de precios es un chiste, es una broma de mal gusto, es un atropello a la razón, toda vez que hay ese control de parte del 30% de la venta. Es un chiste, es una cargada. Es poner un cartelito, una góndola, dos horas por día, y a esa góndola va el 30% de la población. Es una cosa, a mí me duele el oído escuchar eso. Y vos, fíjate que toda la política de una secretaría entera, que no sé cuántos funcionarios tienen y cuánto ganan, se dedica a esa tontería. Entonces, no solo no van las causas de la inflación, van las consecuencias, sino que además va torpemente a las consecuencias. Vos me nombraste al control de precios y a mí se me eriza la piel, porque no puedo entender que gente instruida, que cobra un sueldo importante, esté en esta pavada. Y sacan tiempos, ríos de tinta en los diarios, horas de televisión, a ver si el cartelito se cumplió o se cumplió, un delirio pero conceptual. ¿Cuál sería la forma, entonces? ¿Cuál sería la manera de poder controlar la inflación? A ver, vamos a 200 países del mundo y vas a ver que no hay control de precios. Vamos a traer la historia argentina y veamos que el único 10 años donde no hubo inflación tampoco hubo control de precios. Evidentemente este mecanismo no funciona. Y la forma es una prudente política monetaria y fiscal en la cual los gastos públicos se paguen con impuestos. Y si la población no te puede pagar más impuestos porque está extenuada, y bueno, habrá que bajar el gasto, muchachos, lo lamento. Pero, y permitir que la gente se cree sus propios ingresos. Ahora, lo que no podemos hacer es emitir monedas para financiar el gasto público. Y realmente tenemos ahora que, además, después de haber emitido tanta moneda para financiar el gasto público, ahora tenemos un problema que no le creemos al peso. Entonces, o generamos un shock de confianza para que la gente vuelva a confiar y tener los pesos en el bolsillo o vamos a tener que cambiar la moneda. O sea, la historia argentina, la historia del mundo es eso. Entonces, claramente nada de esto tiene que ver con el control de precios. Los precios estables son el resultado de la política monetaria y fiscal prudente. No podés tener precios estables sin política monetaria y fiscal prudente. Mucho más en un país que ya siguió todo esto y tiene una expectativa muy rápida. Un país que se quema con leche y ve una vaca y llora. Eso es la Argentina. La Argentina ve el déficit y llora. No lloramos, ¿qué hacemos? Compramos dólares, compramos bienes y especializamos la inflación. Entonces, Argentina necesita urgente una política de excepción de confianza y que establezca un equilibrio monetario vital. Eso sin duda. Entiendo que eso es más difícil. Es más fácil echarle la culpa a los comerciantes. Bueno, sigamos por esta política y no va a quedar nadie. Y pienso en esto, entonces, bueno, en ese sentido, tampoco ves como algo positivo este ingreso de emergencia, van a hacer este nuevo IFE. No es que tampoco soluciona nada. Bueno, el IFE viene a, vos fijate, porque aparte lo dijo el mismo ministro, viene a compensar la pérdida de la inflación. Si vos lo tomás como algo de emergencia, como algo, bueno, ok, listo, no, no, no. No hay mucho para opinar. Pero en el mejor de los casos compensa, no soluciona. Ok. O sea, vos no podés estar toda la vida compensando. Es como que te duele la muela y te tomás un remedio. Ok. Te tomás otro. Ok. Te tomás otro. Ok. Y en ese momento se te repudrió la cabeza. Entonces, esto es lo que pasa en Argentina. Le damos un paliativo, otro, otro, y creemos que eso es la política. Y vos fijate que el Instituto Patria le pide a Guzmán, dame más paliativos. Como que si la solución de la inflación y de este problema sería tirar el analgésico. Otro instituto irresponsable. Claro, el tema también es que hacemos también con esas personas que realmente necesitan una ayuda, ¿no? Porque suponemos que, no sé, piensan en bajar el gasto público. Bueno, a ver, por ejemplo, no sé, los programas sociales. Bueno, uno no los puede sacar porque tenemos un montón de personas que realmente dependen de eso y lo necesitan para vivir. Entonces, ahí veo la problemática, digamos. Pero, por eso, claro. ¿De dónde recortamos, en el caso de...? No, no. Es que está bien. Tu pregunta y tu duda es correcta. Lo que no podemos hacer es agarrar, ¿viste? Cuando tenés que cortar el pasto y agarrás a la tijerita y te cortás de a uno, no puedes ver eso. Y te das cuenta que cada gasto público es muy importante para quien lo establece y para quien lo beneficia. Pero lo que tenemos que hacer es un plan integral rápido, de shock, súper consistente, en el cual, al mismo momento que vos bajás los impuestos a los alimentos y bajás los impuestos a la primera vivienda y a todo, y en general la economía, pero fundamentalmente un cero a la primera vivienda, en el mismo momento que haces eso tenés que regular el mercado laboral para formalizar y tenés que hacer una política de ajuste fiscal que no es necesariamente sobre los planes. Porque uno cuando dice ajuste fiscal piensa en bajar planes y la realidad es que ajuste fiscal es bajar funciones ministeriales. Para mí hay que bajar de 20 a 6 ministerios y la función que se baja en el nivel nacional no se puede hacer. Y yo te estoy hablando que, por ejemplo, la cuestión de turismo, cultura, deportes, que son medioambientes, que son cosas que están a nivel nacional, que están a nivel provincial y municipal. Vos ahí empezás a cortar funciones. Una cosa es decirle a su secretario, campeón, anda en el mercado privado, que vos te la podés bancar, y esta cosa es cortar un plan. Entonces, capaz que el plan es lo último que corta. Si yo te puedo decir algo, el plan es que corta solo, el plan no se mata a bajar el plan. A medida que aumenta el trabajo, pero por supuesto, el plan vuela en minutos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene tantos planes y tanta demanda de empleos públicos en Argentina hoy? Porque la verdad es que un trabajador, y te hago un número, que gana, que trabaja, que produce por 150 mil pesos, se lleva 80. Porque en el medio hay impuestos al trabajo del 75, 80%. De los 80, además, tiene que pagar impuestos. Pero un plan, si vos buscás bien, y asociás planes, puedes sacar 50, 30, 40, 30, no, 30 seguro. Pero 40, 50 lucas. Y la gente dice, ¿para qué voy a trabajar? Si me dan 80, si sin trabajar, me dan 50. ¿Ok? Es más, es tan torpe que se dio el plan, pues torpe y son perversos. ¿Qué? Si te podés a trabajar, no perdés el plan. Entonces, con lo cual, ni siquiera podés compatibilizar las dos cosas. Un trabajo en blanco con una mini ayuda, con lo cual, compensaría. Entonces, ahí tenés problemas muy serios. La gente te opta por no trabajar y te va a la economía informal para hacer changa. Entonces, el trabajo pasa a ser la changa del plan. El asistente, el anexo al plan. Cuando el plan debería ser el anexo al trabajo. ¿Me explico? Sí, 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 se entiende. Y vos bajar fuertemente los impuestos de trabajo. Bajar las regulaciones. La gente te empieza a contratar. Bajar los impuestos. La Argentina empieza a hacer negocio. El salario privado, que generó 150 lucas, se lleva a 120, 130. Y el plan te queda en 40. Listo. La gente está estúpida. Me levanto temprano, me tengo 120 lucas en mi casa. Y con eso, además de eliminar la inflación, empiezas a hacer todos los problemas rápidos. Yo soy de los que creen que la Argentina sale rápido si clavijeamos todo. O sea, ajustamos las clavijas todo rápidamente al mismo momento. Y hacemos como el típico caso argentino. Que los problemas tratamos de A1. Este año la deuda. El año que viene, no sé qué. Y no, capo. Los soldaditos A1 no se mandan a la batalla. Es una tontería. Pero bueno, es una decisión política importante. Y lamentablemente no la tomó este gobierno. Espero que la tome la otra. Gustavo, una pregunta. Carlos Ventosa, otras voces. Carlos, te digo. Tus pares empresarios. ¿Tienen alguna mira a futuro de hacer alguna inversión o algún plan para eliminar esto? ¿Tienen alguna mira a futuro de hacer alguna inversión o algún plan para eliminar esto? Mira, te digo. Para que me estás sacando la seguridad vial de la autopista. Mira, el tema es este. Siempre hay planes. Pero hoy los planes son más de mantenimiento y de... Hay, te voy a decir rápido. Hay dos tipos, tres tipos de empresas en la Argentina. La empresa Pymes siempre tiene ideas en la cabeza. ¿Está? ¿Por qué? Porque tienes tu hijo. ¿Por qué quieres seguir? ¿Por qué no sabes a dónde ir? En mi caso. ¿Ok? Siempre tenés ideas. Si crees que la Argentina va a mejorar, sos un eterno optimista. Crees que la Argentina va a mejorar porque... ¿Cómo es? No te crees la verdad que no nos queda otro que pensar en esto. Pero esos planes están ralentizados porque no tenemos utilidad y no tenemos acceso al financiamiento. Y tenemos un poco de miedo. La gente, el que tiene agudita, anda con temor. Esto está frenado. Yo diría, más que mantenimiento y más que reparaciones, no hacemos. Esa es la realidad hoy. La empresa grande tiene un problema adicional. Porque capaz que muchas son filiales de otros países. Entonces, los tipos dicen, pues vamos a crecer en la América Latina. Ok, invertimos en México, en Perú, en Brasil, en Argentina. Y el tipo racionalmente le tiene que decir que lo que acá no conviene. Pero si dice acá no conviene, él se queda sin laburo. Entonces, vos fijate que a veces hay anuncios de inversión de grandes porque son, hasta te diría, cosas políticas intraempresas. Ahora, todo eso está ralentizado porque sería mucho más dinámico si el país se lo permitiera. ¿Ok? Entonces, vos fijate que hoy una... A mí no me pasa, porque si quiero invertir y tengo ahorita, voy y invierto. Pero una empresa grande, con sede en todos los países, tiene que competir y demostrarle a las casas matrices que la Argentina es más rentable que Brasil. Y no lo puede hacer. No, 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 no. No, 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 no. Gustavo, otra pregunta. El Fondo Monetario quiere una devaluación. Eso, eso, ¿qué opinás vos de eso? Mirá, yo creo que Argentina... A que usted tiene que sobre cumplir las metas del fondo sin escuchar al fondo, esa es mi sugerencia. El fondo no prestó plata, ok, te debo plata, es como un acreedor, es como mi banco. Es como que yo le doy plata al banco, ok, te la debo, está por la discusión, poné la alfombra que me arrodillo, fenómeno. Pero no me digas lo que tengo que hacer, yo te tengo que pagar y tengo que seguir ahí, está, punto. Pero no me digas cómo, porque el gobierno te dice, el fondo te dice cómo, y todo lo que recomienda, son todas estupides, aumentar los impuestos, aumentar las tarifas, devaluar, todo, el pobrecedor tiene un plan integral, todo eso, tiene un plan integral, no tiene para nada. A mí me parece que habría que escucharla, para la pantomima que quiero escuchar, pero la realidad es que la gente tiene que sobre cumplir las metas, tiene que ir un día al fondo y decir, mira, acá está tu plan, toma, pum, ¿cuánto de los intereses? ¿Cómo lo lograste? Bajando el gasto público, bajando los impuestos, trabajando más. Que todo lo contrario es lo que dice el fondo. Claro, pero el FMI siempre se inmiscuye en la política interna, eso es así. Y ese es el problema de tener el FMI adentro, que se inmiscuye en nuestra política interna. No, 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 el problema es, ahora te pediste plata, el problema es el déficit fiscal, ya está malo que recauda. Como nadie le presta, terminamos el fondo. Y el fondo dice, bueno, campeón, yo te presto, estás en la posición. El tema es que, primero, es un tema no menor, el fondo es el mejor de los prestamientos, porque todavía te presta. Otro ni puede llamar por teléfono. Cuidado, porque si es más barato que este otro. Pero, ¿qué pasa? El gobierno toma eso, o todos los gobiernos toman lo del fondo, como dicen, no puede hacer reformas, usted no tiene la pidencia al fondo. Y no es así. El fondo es un tema de guita. Pero esto planta, quiere plata. Y te da una receta para pagar la plata. Y vos tenés que tener una receta mejor que eso. Lo que pasa es que la gente ya se escuda en el fondo para no tener ninguna receta. Porque, de hecho, no tenemos ningún plan económico y no hacemos absolutamente nada. Tenemos 20 ministros, yo no entiendo qué hace cada uno. Gustavo, ahí está mi compañero, mi compañero Matías Gonzalo, te quería hacer una pregunta. Gustavo, mi consulta era, bueno, son dos preguntas. Una, no pensé que íbamos a hablar del fondo monetario, pero, bueno, tengo una consulta al respecto. Por un lado, uno de los motivos por los cuales más se lo criticó Alberto Fernández fue por legitimizar la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional y por dar lentidad a cuestiones como, bueno, el Fondo Monetario cada tres meses te va a venir a hacer una auditoría. Esa es una consulta, por un lado. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a haber legitimizado? ¿O si era factible que esta deuda no se pague y que se vaya, por otro lado, a la cuestión de que, bueno, fue una deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri y por Cristín Lagarde, dos representantes de los cuales actualmente no están ni en el Fondo Monetario ni en nuestro país? Y por otro lado, bueno, si querés la próxima consulta te la hago después. Cerremos esto y tiene que ver con el trabajo también, nuevamente. Mira, primero yo no compro el discurso que la deuda la tomó Macri, la tomó Cristín Lagarde, o entonces hagamos una constitución cada cuatro años, cambiamos el país y listo. Hoy somos República Argentina, mañana somos República Fernández, pasado República Lázaro y volvemos a Focacero. A mí no, eso no es así. Las deudas las toma el Estado Argentino, el Estado Argentino tiene representantes que votan en elecciones, tienen congresos que validan, entonces, cuidado. A veces siempre se dice, no, el plan económico de Cristina. Pará, ese plan económico fue ocho años, validado por un congreso nacional. Yo creo en la democracia, creo en la decisión de poderes, y creo que leo la constitución, y cuando veo que el congreso establece los presupuestos, están responsables 257 diputados, 72 senadores, como el ministro de Economía. Mira, ya no me pongo ni a Germán, ni a Macri, ni a nadie, pero hay que poner las cosas correctas. Dos, tema dos, no pagar la deuda, muchachos. Yo si quieren, a ver, yo le prometí a mi hijo que iba a jugar la Champions League o en Chicago. No es verdad, no pasan estas cosas. O sea, si querés lidiar, lidiamos, es el consuelo del instituto patria, que es un instituto deligante, que habla de la irresponsabilidad absoluta, de no paguemos porque no me gustó boquísimo con la deuda. Ese, ¿sabés qué? Te he puesto la plata, te dice, flaco, a mí todo lo que metí no me importa nada. Yo te he puesto plata para comprar una máquina a vos, y vos te vas de joda con tus amigos, y ves, ¿sabés qué? Vine el gerente de tu empresa, mira, este se fue de joda con tus amigos, no la pago la deuda. ¿Eh? No salió eso. Si vos en el mundo privado, y a mí qué importa, que tú te jodas, no te interesa nada. Y hay una cuestión. La Argentina es endémicamente más gastadora que... Tiene un gasto más grande de lo que nos da la espalda. Acá tenemos un problema. La sociedad que le pedimos mucho al Estado, y los políticos, unos pisos, que no le dicen a la sociedad, lo enfrentan, a decir, flaco, no me pidas tanto, pero no te lo puedo dar. Y no te lo puedo dar porque no tenemos productividad. Y no tenemos productividad porque no trabajamos. Entonces, a mí cuando me comparan el gasto público en Suecia con la Argentina, yo miro, no miro al Estado sueco, miro la espalda del empresario sueco. El tipo, mire, dos metros de ancho, dos metros de alto, tiene músculo formido y se carga la mochila. Ahora, en la Argentina no tenemos ninguna empresa interesante, ningún rubro. A la única que tenemos más o menos la cascotean y le tiran palos todo el día. Y la verdad es que pudiendo ser los proveedores de alimentos del mundo, la gente tiene la lástima del mundo, se la pasa mangueando guita por todos lados. Y después cuando manguea, dice, ah, no, no me gustó más, quiero un cheto y no la quiero pagar. Y me muero de risa con esto. Yo mañana voy al banco y le digo, ché, la verdad, la guita que te pedí, al banco, a mi nación. La guita, me fui de joda. No te la voy a pagar, perdóname. No es así, la vida no es así. Si fuera así, nadie prestaría plata y el mundo volvería a la miseria más absoluta desde la década del siglo XVIII. No es así. Hay reglas de juego, hay que pagarla. La verdad, se la pesta al fondo y ayudarle bien, hermano. Hubiera conseguido 40.000 palos en otro lado. Si hay un fundamento de derecho internacional en cuanto al concepto de deuda odiosa, de que una deuda que por el monto y todo se suponía que era impagable y que por ende también se habían violado los estatutos propios del fondo. Por eso está el fundamento de que se hablaba de esa parte, o que se tenía que por lo menos haber investigado la deuda. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece. Si el fondo violó un reglamento, el problema del fondo, verán adentro qué sanciones toman. De ahí hasta para el... Vos lo podés decir, al que te cuesta plata, no es un gil por prestarme. O sea, no lo hagas... A ver, lo podés decir, en la política, pues tengo aquí cosa. Mi sugerencia, muchachos, en el sector privado no lo digamos. Porque más, cobrás. O sea, yo le digo a un proveedor, ahora estoy en la fábrica, me llamo, estoy llegando tarde. Estoy en la fábrica. Y no puedo decir a un muchacho así, la verdad, estoy en un gil por prestarme, miren la cara que tengo. Es una cargada, ¿no? Y aparte, hay un tema no menor. Hay, que es muy importante para él. Hay toda una cantinela con la deuda. Pero una cantinela atómica. Yo te puedo decir algo, si Argentina es pobre, no es por la deuda. La pobreza deuda tiene nada que ver con la pobreza argentina. Pero nada. Cero relación entre la deuda y la pobreza que tuvimos, que tenemos. Y te digo por qué. Porque la Argentina no paga la deuda. Es todo un verso eso. La Argentina paga la deuda. No está pagando deuda. Nunca paga. Siempre rolea la deuda. ¿Qué significa? Toma prestado para volver a pagar. ¿Qué te genera la deuda? A vos te puede generar. Hoy es un problema, la deuda más que nada interna, la que le demos al fondo y a los acreedores. Un problema de tasa de interés en el mercado local. Por eso te bajan los proyectos de inversión. Pero la realidad es que no es que de la Argentina salen recursos y salen, y salen, y salen, y salen. Para perder apoyo, eso no sucede. ¿Ok? Y la deuda en la Argentina, son 370 mil millones de dólares, que hoy es casi un PBI. La Argentina tiene que tener un PBI que tiene que ser tres veces que tenemos nosotros. Y no lo hacemos porque no trabajamos. Si nos ponemos a laburar la deuda, es un caramelo. La deuda es algo que te... A ver, dos pesos que te deba el cartonero Baez, es una fortuna, el tipo no te lo puede pagar. ¿Ok? Pero un millón de pesos que te deba un tipo que labura, es algo que lo puede pagar. La Argentina no hace el ejercicio de pagar la deuda porque no hace el ejercicio de trabajar. La deuda está bloqueada. Entendemos una cosa. Hoy todo esto discutimos y es un problema porque estamos bloqueados. Bloqueados por impuestos, por regulaciones, por normas estúpidas, y tenemos más gente trabajando en el sector público. En muchas provincias, pero muchas, ¿verdad? Que son... Yo tengo que estar justamente en este estudio. Pero tenemos como 10 provincias. Y ponen un montón de espacios físicos, de oportunidades perdidas, donde tenés más planes y gente trabajando en el sector público que en el sector privado. Entonces, vos el músculo no te labura y cualquier red deuda es imposible. Gustavo, y mi segunda consulta saliendo y entrando justamente en esta dicotomía del sector público y del sector privado. ¿Considerás que el sector privado, si se reducen las cargas impositivas y si también se piensa en esta idea de achicar el gasto público reduciendo también trabajos dentro del Estado, ¿crees que el sector privado está preparado actualmente para recibir a semejante cantidad de trabajadores y trabajadoras? En estática, en foto, te digo que no. En dinámica, te digo que no tengo la más mínima duda que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Vos me decís, hoy te despedís un millón de personas del sector público. Si el sector privado no te late, vas a decir que no. Obvio. Pero en dinámica, ¿qué significa dinámica? Muchachos, bajamos los impuestos, bajamos las regulaciones, bajamos el nivel de gasto, el sector privado empieza a trabajar y la gente va a migrar sola, porque la gente que entró en el sector público no es mala. Primero que hace una función. No es culpa del empleado público que el Estado haga una función que el Estado no debería hacer. El tipo está trabajando honestamente ahí. Pero no entró porque es mala, entró porque afuera no tenía la oportunidad. Bueno, ahora hay que dar la oportunidad afuera. Y para dar la oportunidad afuera, hay que hacer estas medidas que yo le llamo short de oferta. Baja de impuestos. Oye, la baja de impuestos no recauda menos, recauda más, ¿eh? No es que va a haber réplica porque baja los impuestos, es un chabullo. Baja de impuestos, a la vez de regulación, a la vez de regulación del mercado laboral, a la vez mejor clima de negocio, y el mercado, el sector público empieza a dinamizar, empieza a caminar, es una rueda que empieza, primero oxidada, con ruido, y empieza a caminar, a dar vuelta. Y ahí te empieza a tomar gente, te lo juro, porque yo conecto gente. El mercado financiero, Gustavo, el mercado financiero de los bancos, no tendría que apuntalar a todos los empresarios que tienen un proyecto, que tienen, porque estimo que los empresarios también quieren a este país y quieren verlo crecer. Yo lo vivo en carne propia, eso, porque obviamente voy al banco y me dicen, mira, capo, tu carpeta es una porquería, prefiero prestar al Estado. Te lo dicen en la cara, es así. Ahora, lo que tenemos que lograr es que el Estado no sea el mejor negocio que el Estado privado. Porque los bancos van a maximizar. ¿Para qué van a correr riesgo conmigo, si no tienen riesgo con el Estado a las delizas del 50, 70 por ciento? Claro, claro. Si el Estado tiene superávit fiscal, con el superávit, empieza a pagar la deuda, y le damos a los de afuera, le dejamos de coger con la deuda, y no le pide plata al mercado local y capitales, el mercado local y capitales van a decir, Gustavo, no era tan feo. ¿Ok? O sea, tu carpeta no es tan pura, porque no saben dónde poner la guita. Los ahorristas van a poner la plata en los bancos, y luego tengo que prestarla, porque tengo que generar un negocio, sino cómo la devuelvo. El problema es que ahí también el Estado, quieras o no, se tragó el sistema financiero. Entonces, nosotros, ¿por qué las pymes de pronto no crecemos? Es el único sector empresario privado que no tiene bancos. O sea, que se financian solo con capital de trabajo, con el rulo que hacemos con nuestros propios proveedores, y nuestros clientes lo hacen con nosotros. Entonces, el crédito comercial es la que tiene muchísimo más importancia que el crédito financiero. Cuando, en todo el mundo, y tengo algo que, por eso yo creo tanto en esto, yo estoy fanatizado, pero en Estados Unidos, te conviene blanquear todo, porque cuanto más blanqueas, el banco más te presta. Entonces, empieza un círculo virtuoso. ¿Para qué vas a vender el negro si los supuestos no son tan asfixiantes? Y además, cuanto más blanco tengo, voy al banco y voy a caer, pero miento lo que estoy vendiendo. Y el banco lo llama a la gente. Vaya el chico. Recuerden que alguno viajó cuando, en el hotel poné la tele, poné la tele norteamericana, y además el tipo ofreciéndote créditos. Yo nunca en mi vida vi eso. Acá te ofrecen 24 cotas para una licuadora. Pero, ¿por qué te ofrecen créditos? Porque el banco necesita que al privado le vaya bien, porque es el tipo al cual le tiene que ofrecer un negocio. Hay que apuntalar, sí, sí, los privados, sí, sí, desde allá. Y son los generadores de trabajo. De trabajo, claro, claro. Las pymes, que no sea todo tan complicado en ese sentido. Gustavo, mirá, se nos pasó volando. Quedamos a disposición para seguir conversando. Sí, para otra, porque la verdad que... Dale, yo quedo con el teléfono abierto. Cuando quieran, repetimos. Sí, sí. Nos quedó un poco corto. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, Gustavo. Bueno, gracias, chicos. Gracias por la nota y gracias por escuchar. Y, claro, ¿no? Adiós, pues, Dios.